Uno de los momentos más difíciles para el país, momentos difíciles tanto para la salud hondureña como para la economía nacional. La pérdida de empleo es uno de los aspectos más duros de esta pandemia también. Los trabajadores hondureños no tienen un trabajo o no van a tener un trabajo al cual volver, porque este confinamiento de más de 120 días, en donde juntos, sector privado, sector empresarial, la micro, pequeña, vean empresas, los emprendedores, nos hemos detenido y hemos hecho una pausa empresarial para poder hacerle frente a esta pandemia. Sin embargo, esto ha sido a un alto costo, esto es un gran sacrificio. Hemos perdido medio millón de empleos entre despidos y suspensiones. Las empresas están sintiendo un impacto, el impacto, y están muchas haciendo malabares para mantenerse a flor. Definitivamente, esta cantidad de empleos que estamos perdiendo nos costó 10 años construirlo. 10 años en construirlo. Es doloroso. Es doloroso ver el patrimonio familiar que tanto nos costó construir de generación en generación. lo veamos fracasar con esta pandemia. Con esto, pues, obviamente y claramente también se ve la pérdida del poder adquisitivo. Este es el impacto real que estamos observando. El 73% de las empresas no han vendido nada, no recibieron ningún tipo de ingreso, pero a la vez mantuvieron costos operativos que, como sector responsable, estamos cubriendo. Y esto, pues, nos tiene con muy poca liquidez o total iliquidez. La gente no puede salir a la calle a comprar, no hay dinero. Los hondureños hemos perdido el poder de la compra. Y estamos hablando de cosas básicas, estamos hablando de comida. Así que claramente esta es una pérdida del poder adquisitivo que está llevando a ciertas empresas a la quiebra. El 44.1% de la MIPIME ya cerró, fracasó, murió. La mortalidad en esta pandemia del COVID es del 44.1% para todos aquellos emprendedores valientes que lo arriesgaron todo. Así que es doloroso. Una empresa en promedio sobrevive 16 días sin ningún tipo de ingreso. Nosotros llevamos ya más de 120 días. Así que esa es la historia. Realmente eso es lo que está sucediendo en Honduras. Vamos a continuar trabajando como sector empresarial. Vamos a, como organización empresarial, buscando la manera de cómo sacar adelante, de cómo poder salir a flote. Es sumamente importante que encontremos ese balance. Ese balance entre la salud y...